Bailando con el Diablo Bailando con el Diablo Danzan brujas y demonios La fiesta está en llamas y aparece él Esta noche bailaré con el Diablo Hasta las tres Esta noche arderá en el fuego eterno una vez más Aquí ya no hay marcha atrás Aquí nadie volverá Unas manos agredadas sangran en las caldas gotas de placer Cruje en hojas en el suelo Voces en el viento La luna me ve Al pasar la medianoche Pronuncio mi nombre Ya no volveré Danzan brujas y demonios La fiesta está en llamas y aparece él Esta noche bailaré con el Diablo Hasta las tres Esta noche arderá en el fuego eterno una vez más Aquí ya no hay marcha atrás Aquí ya no hay marcha atrás Aquí nadie volverá Aquí nadie volverá Y seguimos en Y se armó el rock Aquí en Discos y Cintas Denver Mi nombre es Jessy Esle Y seguimos con esta canción que se llama Ni una más Un, dos, tres y... Dicen que nunca fue amada Solo la abrazaba El miedo y la soledad Golpe tras golpe ya no soportaba Tu cuerpo agotado pedía morir Pero esta noche no voy a caer El silencio de romper Y ni una más sufrirá Porque unidad no nos vencerá Aquí estoy de frente El puño levante Y sabrá Que te protegeré Solo un vacío se fue haciendo nido La gente miraba y callaba otra vez Nunca sentiste el amor en un beso El alcohol en exceso Fue tu libertad Pero esta noche no voy a caer El silencio de romper Pero esta noche no voy a caer Y ni una más sufrirá Y ni una más sufrirá Porque unidad no nos vencerá Pero esta noche no voy a caer Pero esta noche no voy a caer El silencio de romper Y ni una más sufrirá Y ni una más sufrirá Porque unidad no nos vencerá Aquí estoy de frente El puño levante Y sabrás Que te protegeré Finalizamos con este tema Muchas gracias Y pues agradeciendo A discos y cintas Denver Y al programa de Y se armó el rock Agradeciendo al maestro Javier Ruido Y a Michelle Que me están acompañando Les voy a decir Mis redes sociales Me pueden buscar En Facebook, Instagram Y Youtube Como Jessy Esle Y pues Me pueden buscar En plataformas En discos y cintas Denver Esta canción Finalizamos Y se llama Hasta donde tope Un, dos, tres y... Esta historia empieza No sé cómo pasó No sé cómo empezó Ni cuándo sucedió Solo estoy adentro de mi habitación Pensando en esa chica Y en ese rock and roll Fumándome un cigaro Una botella de alcohol Escuchando escorbuto Para hundir mi depresión Pensando en el suicidio Para no sentir dolor Porque al marcharse Porque al marcharse Ya Se paró mi corazón Es alta Morena De cabello azul Usa ropa negra Siempre escuchando el pop Después de esta tocada No la he hecho olvidar Ese vestido negro Y su forma de bailar Logré salir con ella Nos fuimos para un bar Después de algunos tragos Yo la quise besar Estaba emocionado Yo no la quería cagar Ni desde ese día Nada volvió a ser igual Nos vamos a tocar Nos vamos a bailar Yo salgo con ella Y me habla su mamá Hasta donde tope La derecha quedará Y nada en esta vida La va a poder borrar Fumándome un cigarro Una botella de alcohol Escuchando escorbuto Para hundir mi depresión Pensando en el suicidio Para no sentir dolor Porque al marcharse ya Se paró mi corazón Se paró mi corazón Se paró mi corazón Superó mi corazón